Recuerda que a partir de ahora también puedes sintonizar nuestra emisión matutina y meridiana de su informativo TVFAN a través del circuito radial TUNA, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su dial 101.9 FM en la Gran Caracas y en sus diales a nivel nacional. Informativo TVFAN de lunes a viernes en la emisión matutina a las 06.20 horas y la emisión meridiana a las 12.00 horas. TVFAN, siempre contigo.